Oigan, ¿alguien nos escucha? ¿Nos pueden ayudar, por favor? Mateo, nos vamos a perder el video. Ah, tranquila, ya nos deben estar buscando. ¿Dónde? ¿Dónde que no los veo? La verdad que yo no veo que nos estén buscando. Bueno. ¡Hola! Ey, ey, tranquila, tranquila. Luna, no tiene sentido seguir golpeando la puerta y gritando. Mira, Mateo, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de grabar ese video. Todos esperan el regreso del roller y yo de verdad quiero hacerlo. Quiero hacer ese video para que el roller pueda seguir adelante, para que... Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿ok? Te lo prometo. No nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados, ¿ok? ¿Me concederías este baile? Está bien. Todo lo que hago me lleva a ti. Yo solo quiero que seas feliz. Si el sueño es realidad, dime por qué lo dejarías escapar. Siento tu mirada en mí Encontrarte así Podré seguir Como primavera despertas a la flor Como melodías que llenan de valor Vives en mí Estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón Como un poema que nunca se escribió Vives en mí Estoy en ti Bueno, igual Ahora que estamos aquí Encerrados Te quería pedir perdón Perdón por todo lo que pasó entre nosotros No te preocupes No pasa nada Ahora somos amigos y ya, ya pasó No, no, es que no pasó Yo me equivoqué Y sé que Todavía no me perdonaste Por eso ahora me pongo en tu lugar Y te entiendo perfectamente En serio Bueno Ya te dije en serio No pasa nada Y ya no tiene sentido hablar de esto No, tiene sentido Tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que me perdones Además Además te quiero demostrar Que cambié Y que te quiero mucho No pasa nada Eu no tengo la messa No pasa nada Gracias.